Hola, soy Rosy. Ahora vamos a hacer una rica y exquisita agua fresca de piña. Lo primero que vamos a hacer es lavar nuestra piña y luego le vamos a quitar esta y esta parte. La vamos a pelar. Ahora la voy a cortar y la voy a cortar en cuadritos, en rebanadas y luego en cuadritos. Y ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a poner en la licuadora, le vamos a poner agua y aquí mismo le vamos a poner el azúcar. La vamos a colar. Nosotros nos podemos tomar el agua de piña sin colar. Yo la cuelo porque aquí mi gente es especial que no le gustan las hebritas pero el agua se puede tomar así sin colar. Aquí donde estoy colando mi piña, le voy a poner agua, le ponemos más agua, le ponemos unos hielos, la movemos bien y está lista para tomarse. Agua de sandía. Lo primero que vamos a hacer es pelar nuestra sandía. Este es un cuarto de sandía. Hasta aquí le tenemos que quitar la cáscara hasta que llegue a lo rojito. Y ahora la voy a cortar. Los pedazos no importa que sean grandes o chiquitos. Vamos a poner nuestra sandía en la licuadora. Le ponemos agua, la necesaria para molerla. Vaciamos lo que molimos en una jarra. Yo no la estoy colando porque no tenía huesitos. Le ponemos el azúcar, le ponemos más agua. Yo le puse dos litros de agua. La movemos y está lista para tomarse. Agua de tuna. Estas son las tunas que salen del nopal. Es cortar de las orillas nuestra tuna para poderle quitar la cáscara. Así se pelan. Cuando nosotros peleemos nuestras tunas, hay que tener mucho cuidado porque en estos, en esto cafecito, luego traen espinas y nos vayamos a espinar las manitas. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Mis tunas las voy a cortar en dos para que la licuadora no se ponga mañosa. Ya saben que mi licuadora es mañosa. Le voy a poner suficiente agua para que licue y le voy a poner la media taza de azúcar. Lo vamos a moler. Lo vamos a colar porque nuestras tunas tienen huesitos. Vean los huesitos de nuestra tuna. Le ponemos más agua aquí para que suelte su saborcito, las semillitas. Miren, ahora sí se ven muy bien las semillitas. La movemos. Le ponemos unos huesitos y está lista para tomarse. Agua de fresa. Lo primero que vamos a hacer es poner a desinfectar nuestras fresas. Yo uso bactericida para desinfectar mis fresas con tres gotitas nada más. Ya pasaron los diez minutos que mis fresas se están desinfectando. Les voy a quitar el agua. Voy a quitarles la colita a mis fresas y ahora las voy a poner aquí en mi vaso de la licuadora. Le ponemos agua suficiente para que muela. Le ponemos el azúcar. La molemos. La vaciamos a nuestra jarra. Aquí le voy a poner más agua. Mi jarra es de tres litros de agua. Le movemos y está lista para tomarse. Agua de alfalfa con limón. Lo primero que vamos a hacer, como la vamos a tomar así, la voy a poner a desinfectar. Aquí la voy a dejar por diez minutos. Voy a exprimir mis limones en un colador para que se vayan quedando los huesitos. Mi alfalfa ya estuvo diez minutos. Le voy a tirar el agua. Voy a cortar un poco mi alfalfa para que no se atore la licuadora. Le ponemos el azúcar, el jugo de limón y le vamos a poner agua. Mi jarra que yo voy a hacer de agua es de tres litros. La molemos y la colamos. Le ponemos un poquito de agua aquí y luego la pasamos acá para que se queden todos los sabores en nuestra jarra de agua. Con una cuchara le apachurramos para que salga bien todo. La movemos y está lista para tomarse. Agua de mandarina. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestras mandarinas. Yo pediría seis mandarinas porque vean mis mandarinas están muy chiquitas. Estas mandarinas me las regaló mi vecina Carmelita. Si ustedes tienen mandarinas grandes es cuestión de que le calculen porque vean las mías están demasiado chiquitas. Les vamos a sacar el jugo. Yo se las voy a sacar en este exprimidor. Si ustedes no tienen exprimidor eléctrico lo pueden hacer con el que se hace el jugo de naranja y si no con las manitas también. Y el jugo se lo estoy poniendo aquí. Le vamos a poner el azúcar. Le movemos muy bien. Le ponemos un poquito más de agua y está lista para tomarse. Agua de naranja. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestras naranjas. Recuerden que siempre hay que lavar nuestras frutas y verduras antes de consumirlas. Yo estoy usando naranjas chicas que me hicieron favor de regalarme. Entonces si ustedes tienen naranjas grandes son menos naranjas. Unas 10, 12 naranjas grandes. Ya tenemos apartado postal. Miki lo va a poner aquí. Gracias y besos. Mis naranjas las voy a exprimir una por una. Bueno mitad por mitad. El jugo de mis naranjas la voy a poner aquí. Las naranjas no tenían tanto jugo como había yo pensado. Pero no importa. Me va a salir un agua deliciosa. Ya terminamos de hacer nuestro jugo. Todo el jugo de las naranjas se lo puse aquí. Le pongo el azúcar. Media taza que es media taza de azúcar. Le movemos muy bien. Le ponemos más agua. Mi jarra es de 3 litros de agua. Pero yo no le puse 3 litros de agua. Le puse el agua necesaria para que llegara a los 3 litros porque el jugo de naranja es líquido. Con eso completamos nuestros 3 litros. Para mi jarra. La probamos de azúcar. Deliciosa. Y está lista para tomarse.